¿Cuál es nuestra misión? Santo Evangelio San Marcos capítulo 6 Versículos del 7 al 13 Misión de la familia Santo Evangelio En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus y mundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y decía, Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. San Marcos capítulo 6 del 7 al 13 Reflexión ¿Por qué estamos en este mundo? ¿A qué vinimos a cada familia? ¿O por qué estamos aquí? Son muchas las preguntas y a veces pocas las respuestas, pero lo que sí estamos seguros es que vinimos con una misión especial y por eso hoy estamos en cada familia. En la familia hemos sido la alegría y la razón de ser de nuestros padres. En la relación conyugal somos el signo del amor, respeto y fidelidad para con la pareja. Es decir, fuimos enviados como los apóstoles y hemos entendido muy bien cuál es nuestra misión, lo que podemos hacer en cada familia y en nuestro país. Dios mío, tenemos fe, pero muchas veces dudamos de nuestras capacidades y de tu bondad. Por eso Señor Jesús, aumentanos la fe, para poder lograr todo lo que soñamos, planeamos y ejercitamos. Amén. Tenemos algo en común, y ese algo en común es nuestra misión en la vida. Seguramente una misión del bien, una misión de la cultura de la vida y una misión de la guerra. Rigoberta Menchu Tarea Que nuestros miedos e incertidumbres no puedan opacar nuestros valores y capacidades que tenemos. Eso se llama fe. Es nuestra tarea y misión. Tarea